Hola Cracks, ¿cómo están? Vamos a hacer un video 4x4 Clasificator Está alejido parece Después quiero saber su opinión ¿Se cura o no se cura en 4x4? Clasificator A mí me gusta jugar con las fans Con la Thompson Pero esta va primero por la mira Me gusta, me gusta mucho Y una bombita Compra un par de jugos Vamos a matarle a estas ratas Y una bombita Y una bombita ¡Ajúda, ajúda, ajúda! ¡Ajúda, ajúda! Gracias. 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 Gracias.